... Ahora que estaba viendo a Fernando, se me ocurrió contarles algo del fondo de por qué la universidad. Cuando se fundó la universidad, ya teníamos, como él contaba, 15 años de estar divulgando las ideas de la sociedad libre y éramos muy activos en ese tiempo. Cuando decidimos hacer la universidad, pues, desatendimos el CES y pusimos toda nuestra atención en la universidad. Yo fui el rector por 16 años, 16 o 17, y después dejé la rectoría en manos de Fernando. Y hay que ver cómo mejoró desde que yo me fui. Así es que, este es el éxito más grande que uno puede tener, es cuando los sucesores lo superan a uno. Bueno, cuando estábamos pensando en los impedimentos de por qué no podía Guatemala progresar, por qué no podía salir de la pobreza, por qué tanto sufrimiento. Y nos dimos cuenta, temprano, que era por el sistema, no era por la gente, ni por la cultura, ni por nada. Porque la historia demostraba que en cualquier cultura donde la gente era libre, progresaba. Y habían muchos ejemplos de gente con exactamente la misma cultura, como por ejemplo Corea del Norte, Corea del Sur, Alemania Oriental, Alemania Occidental, y habían otros. Y el enemigo del progreso y del enriquecimiento de los pueblos era el socialismo, que era la filosofía que prevalecía en todo el mundo con unos nombres u otros. Cuando, y esto es pertinente a la estrategia que se decidió de fundar la universidad, cuando nos preguntábamos y por qué el socialismo o el comunismo tuvo tanto éxito en el mundo, dominó la mayor parte del siglo pasado, ¿cómo es posible? Y no creyendo en teorías conspirativas de gran magnitud, por el hecho de que una conspiración necesariamente implica guardar secretos, y eso solo se puede, secretos solo lo puede guardar uno, ya cuando se lo dijo a otro, ya a saber si va a ser secreto, y a tres ya, no hay secreto. Entonces, ¿cómo es posible que haya surgido una, la prevalencia de una teoría que según nosotros estaba equivocada y era una de las causas de que el mundo había dejado de progresar? Porque el mundo venía progresando muy rápido, de mediados de 1800 y pico a 1915, 16, 17, pero las teorías socialistas empezaron a tomar poder, por ahí por el 1890, por una sociedad que se estableció en Inglaterra, y que se llama todavía la Sociedad Fabiana. La Sociedad Fabiana estaba compuesta de intelectuales de gran prestigio, George Bernard Shaw, H.G. Wells, y otros cuyo nombre no me recuerdo, Bernadette Keynes, y otros. Estas gentes querían convencer al mundo del socialismo, porque eso no viene de Rusia, como se los voy a contar. Y se dieron cuenta, o por lo menos pensaron que el éxito lo iban a tener no educando a la gente de abajo para arriba, de primaria, secundaria, etcétera, etcétera, sino educando a la gente de arriba para abajo. Porque las opiniones las hacen los creadores de opinión, mucha, la demás gente es simplemente seguidora, forma su opinión según las opiniones que lee el periódico, donde platica en el club, o en la iglesia, o donde sea, pero los que van a Van Gogh son los intelectuales de las ideas, y ellos ya eran respetados en el mundo intelectual. Y entonces fundaron el London School of Economics, para difundir el socialismo en el mundo. Y tuvieron un éxito extraordinario. La filosofía del London School cambió después, pero cuando Lord Robbins se hizo cargo del London School of Economics, muchos años después, para mientras estaban llegando a prevalecer en los centros intelectuales de gran reputación, Londres, París, Estados Unidos, y Alemania, por supuesto. Y había un señor emigrado en Suiza que se llamaba Lenín, y que los alemanes y los ingleses lo ayudaron a que llegara a Rusia cuando la Revolución Rusa. Y fueron a derrocar al gobierno democrático presidido por Kerensky. Ellos no votaron al SAR. Votaron a un gobierno democrático y el presidente era Kerensky. No me acuerdo su primer nombre. Bueno, entonces ya tomaron el poder. Y el CES publicó una carta que mandó Lenín a la sociedad Fabiana, que les decía, bueno, ya llegamos, ¿y ahora qué hacemos? Porque eso es muy común, especialmente en política. Los políticos se preocupan de llegar al poder y cuando llegan ahí, va, ya estamos aquí, ¿ahora qué hacemos? El 99.9% de los casos de gobiernos electos democráticamente, eso es lo que sucede. Entonces el gobierno inglés quiso ayudar por gestión de la misma sociedad Fabiana y mandó a un grupo de economistas. Uno de los que fue, vino a dar conferencias ya de como 80 años aquí a la universidad. El doctor Opie. Él nos contó que llegaron a Rusia y se sentaron. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde está? ¿Quién ha dicho cómo funciona esto? Nadie lo había hecho. Nadie. Y los economistas rusos, pues, tampoco sabían. Y aún no saben, no sabían. Porque el socialismo o el comunismo o el comunismo se basa en la propiedad estatal de los medios de producción. Si no hay propiedad privada de los recursos y de los medios de producción, que es el fundamento del socialismo, no puede surgir una estructura de precios. una estructura de precios que le permita a la gente economizar los escasos recursos del mundo. Si los recursos no fueran escasos, no habría que economizar nada. Pero como son escasos, hay que asignarlos a su uso óptimo para el servicio de la sociedad. Y en una economía donde sí hay propiedad privada de los medios de producción y de los recursos, el cálculo económico es factible hacerlo. El cálculo costo-beneficio. ¿Cuántos recursos estoy destruyendo para tener esta otra cosa que estoy construyendo? Para hacer la mesa destruyo un árbol y tengo una mesa. Lo que llamaba Schumpeter destrucción creativa. Pero nosotros podemos decir ¿qué valor le damos a un árbol ahí y qué valor le damos a una mesa aquí? Y si la sociedad manifiesta a través de su oferta y demanda y los precios que prefiere la mesa, se destruye el árbol y se hace la mesa. Eso con todo. Con todo lo que la utilización de los recursos para la asignación de recursos en forma tal que la sociedad se enriquezca y no se empobrezca, se necesita hacer el cálculo de costo-beneficio o el cálculo económico y para eso se necesitan precios. Si no hay precios, no se puede hacer. Está uno ciego. Así que la propiedad privada, si no fuera innata al hombre, habría que inventarla para poder sobrevivir en una forma civilizada. Porque la civilización es muy precaria. Es fácil equivocarse. Y lo vemos en Guatemala. Nosotros no somos pobres porque así lo dijo Dios. Nosotros somos pobres porque desacertamos. Porque no acertamos. No somos pobres por mala voluntad. A nadie le interesa que la gente sea pobre. Hasta los ladrones quieren que la gente sea rica, pueden robar más. En lo que estamos fallando es en el acierto de nuestras decisiones. Y eso se debe a un montón de razones. Pero no nos hemos empobrecido más porque al fin y al cabo podemos usar automóviles que no tuvimos que inventar, la fuerza eléctrica que no tuvimos que inventar, las medicinas que no tuvimos que inventar y tomamos todas esas cosas de los países donde han tenido más éxito y donde las han podido inventar, gratis las tomamos. Es decir, nosotros tenemos la fortuna que no tenían la gente hace 200 años que puede utilizar el bolígrafo y toda la computadora y todas esas cosas. Y no son obra nuestra, sino que para el objeto nuestro ahí están, las tomamos y las usamos. Si no, seríamos mucho más pobres sin todas esas las cosas extrañas a nuestro país. Pero para mantenernos donde estamos tenemos que hacer el cálculo económico certero. Por eso es tan importante no distorsionar la estructura de precios porque cuando se distorsiona la estructura de precios todo el mundo está destanteado, está tomando datos falsos y lo que va, y no sabe cuánto va a valer lo que produce y no sabe cuánto vale lo que está usando, lo que está destruyendo, lo que está gastando, entonces no sabe si está progresando o no y es un desastre. Bueno, por eso fue que cayó Rusia por falta del cálculo económico. Ahora, ¿por qué dilató tanto? Esa es una historia política donde principalmente la causa fue toda la ayuda que los Estados Unidos le dio durante 60 años. O sea, directamente o indirectamente los salvaron de la famina de los 20, de los 30, los armaron en los 40, les dieron ayuda económica después de la guerra, etc. Cuando de repente el gobierno gringo dijo ya no más, el tiempo de reggae, cayó el socialismo. Mucha gente no sabe eso. Cree que saber por qué razón cayó. En pocas palabras, ¿por qué cayó Rusia? Porque no había propiedad privada. ¿Y cómo quieren ahora levantar Rusia? Privatizando. Porque privatizando, eso es lo que quiere decir. Regresar al sistema normal de la humanidad, donde la gente es dueña de sus cosas. Hay dos acepciones de la palabra propiedad, porque alguien mira una casa o un terreno y dice, bueno, esa propiedad de quién es. Eso realmente es un mal uso de la palabra, porque se debería decir que esa cosa pertenece a qué, o quién es el dueño, quién es el propietario de esa cosa. Pero ya está muy generalizado el término. Y propiedad es el derecho que uno tiene o que una persona tiene al uso exclusivo de algo. El diccionario de la Real Academia tiene una definición que es el derecho o facultad de disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio. Quiere decir que los demás no tienen nada que decir de cómo yo uso mis cosas. Son mías. ¿Y son mías por qué? Por eso. Porque solo yo decido qué hago con eso. Ahora, desde luego que si yo tengo una pistola cargada no puedo decidir matar a otra persona. Y alegar que ese es mi derecho de propiedad porque es mi pistola. Así es que ningún derecho es ilimitado. Es como la libertad. Porque el uso exclusivo de algo es la libertad de utilizarla. pero toda la libertad de utilizarlo implica que yo respete la misma libertad de los demás porque ellos no son libres de quitarme mis cosas ni mi libertad ni nada. Entonces tenemos que llegar a un pacto no un pacto escrito pero a un entendido que todos queremos que nos respeten los derechos que tenemos pero para que nos respeten nosotros tenemos que ser recíprocos respetarse recíprocamente los derechos de los demás si no no nos van a respetar los propios. Entonces esa reciprocidad de respeto surge espontáneamente. La gente no se quiere estar peleando porque sale muy caro estar peleando cuidando uno sus propias cosas de que se las pueda quitar otro o invadirlo las cosas de uno. Entonces surge y ese es el origen del derecho según yo y según muchos otros porque yo no les estoy diciendo nada que yo había inventado yo todo esto lo aprendí de otros. Y entonces yo puedo utilizar mi propiedad para hacer cualquier acto que sea pacífico respetuoso de los iguales derechos de los demás. Ese es el límite de la libertad ese es el límite de mi derecho de propiedad. Ahora ¿cuál es la propiedad más importante que tienen ustedes? Pónganse a pensar. A ver ¿cuál es la propiedad más importante que tienen? ¿Cuál es la propiedad bueno la libertad más preciosa que tenemos más apreciada es nuestro propio ser que es lo mismo ¿verdad? Ser libres pero la propiedad de mi ser yo tengo derecho de hacer conmigo lo que a mí se me dé la gana siempre que respete los iguales derechos de los demás. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de esta persona es el primer derecho que tenemos de ese derecho se van derivando muchos otros después tenemos la propiedad de nuestras cosas nuestra casa nuestra ropa nuestro carro etc. Todas esas cosas son propiedad las las empresas que tengamos pero en la historia se usaba el término propiedad mucho para referirse exclusivamente a la tierra y porque en ese tiempo la mayor parte de la riqueza y las cosas que tenían gran valor era la tierra ahora eso cambió con la revolución industrial cuando se creó toda clase de riqueza distinta a la tierra y que permitió el aumento de la población mundial de una forma inusitada jamás vista ahí surgieron las las fábricas y toda la industria mucha gente abandonó la tierra porque las industrias destruyen empleos en el campo porque suben los salarios en la industria y en el campo no los pueden pagar entonces la gente abandona el campo eso es destrucción creativa en el siglo pasado el 65% de la gente en los Estados Unidos trabajaba en las fincas y hoy día el 2 3% en Francia el 4% en Inglaterra por ahí en los países que han salido adelante no han salido adelante porque usan mejor la tierra porque la mayor parte de la gente ha abandonado la tierra si se hubieran quedado en la tierra estarían viviendo como viven aquí nuestros pobres indígenas en las montañas porque sólo para eso sirve la tierra la tierra va a enriquecer a alguien según haga un aporte valioso a la sociedad pero venía diciendo hoy día hay toda clase de propiedad y la tierra ya es hoy día una de las cosas que menos valor tienen en relación al resto de las cosas ustedes van a una a una finca de azúcar pues la tierra pues vale algo pero vale mucho más todo lo que tienen ahí que no es la tierra los tractores los edificios el equipo etc etc ahora la hay otra clase de propiedad como son derechos contractuales si yo hago un contrato con alguno de ustedes que me va a entregar tanta madera mensualmente ese contrato vale plata vale dinero porque representa una obligación de ustedes remunerada por mí desde luego pero ya yo tengo derecho a la madera que ustedes van a producir y ustedes tienen la obligación de producirla y entregarla son obligaciones libremente contraídas que se deben cumplir en una sociedad que progresa si los contratos no se cumplen la sociedad no puede confiarse unos de los otros no puede uno planear etc y es una es una de las razones por las cuales también los países son pobres porque en los países pobres enforzar un contrato es muy tardado y costoso y eso no contribuye a la eficiente y a la productividad del país vamos a ver otras clases de propiedad los contratos los derechos sobre otras cosas bueno lo demás ya lo ya lo mencioné pero fíjense que todas esas propiedades por usar ese término son artificiales no son naturales la tierra era natural ahí estaba pero todo lo que está encima fue fabricado destruyendo algunos recursos para hacer otras cosas que fueran más valiosas porque ese es el proceso de cambio ese es el proceso del progreso y así como se como es artificial hay que conservarla porque si no se destruye se acaba se vuelve obsoleta la propiedad hay que estarla renovando y cuidando porque la conservación de la propiedad depende del uso que uno le dé para servir a la sociedad yo soy dueño de una fábrica yo tengo títulos de propiedad que se llaman acciones son títulos de propiedad que certifican que yo soy el dueño y puedo hacer con la fábrica lo que se me da la gana pero ustedes saben si yo hago lo que se me da la gana voy a quebrar yo primero quiero saber qué quieren ustedes los clientes y si quieren algo que a mí no me gusta eso no me importa porque yo no estoy fabricando pantalones porque uso muchos pantalones yo no siembro maíz porque como mucho maíz yo no hago nada en la fábrica o en la finca para mí yo lo hago para la sociedad la función social de la propiedad es de los medios de producción no de toda la propiedad de los medios de producción es servir a la sociedad no según el criterio del propietario sino según el criterio de la sociedad según el poder adquisitivo de la sociedad según las modas de la sociedad según la cultura de la sociedad todo eso lo manifiesta la gente a través de su participación en el mercado a través con el sistema de precios el mecanismo de coordinación que transmite toda la información resumida a un número uno no tiene que saber que llovió en Nebraska para reducir el tamaño del pastel uno sabe que subió el precio del trigo y hace más chiquito el pastel o se queda sin otra cosa el precio le dice a uno cómo tomar en cuenta el hecho que no llovió en Nebraska y así los precios llevan resumido todos los datos que se necesitan para hacer el cálculo económico entonces la propiedad es precaria venía ahí hay que conservarla y eso no es fácil porque el mercado es despiadado y toda la gente que compra en el mercado en el sentido de que no compra por hacerle el bien al que le está vendiendo ustedes saben el ejemplo que yo uso mucho es cuando el arzobispo manda a su cocinera al mercado no le dicen mira esa gente tan pobre que nos está vendiendo los aguacates si te pide un quetzal ahí le das uno y medio no le dice mira si te pide un quetzal regateale a ver si no te lo dejan en 75 entonces nadie nadie va a pagar más de lo absolutamente necesario para adquirir lo que produce uno con la propiedad y si cambia de gusto y el propietario no se da cuenta quiebra ahora aquí entran las dos definiciones de propiedad la propiedad física las máquinas la finca etcétera etcétera cuando el propietario quiebra no quiere decir que se quebraron las máquinas ni los edificios lo que quiere decir es que no pudo pagar sus proveedores no pudo pagar y se endeudó y perdió las acciones el banco se las quitó y las subasta y se las da a otro que las compra porque él cree que si puede anticipar los deseos de los consumidores y si aciertan conserva la propiedad el otro perdió el derecho a la propiedad a esas cosas y el que compró las acciones lo adquirió y así se traslada la propiedad a través de del mercado yo soy propietario de lo que produzco lo vendo ahora el propietario es el que me lo compró yo soy propietario del dinero con que me pagó la propiedad está constantemente en en estado de flujo cambiando de manos inclusive si soy propietario de mi casa y no la vendo definitivamente está en el mercado porque si me ofrecen suficiente si la vendo lo que pasa es que el precio del mercado no me atrae venderla entonces yo me quedo con ella pero en el momento que yo estoy tomando esa decisión es como que aquí tuviera la plata que dice el mercado que vale mi casa y aquí tengo mi casa porque si yo yo puedo optar por venderla y quedarme con la plata optar por quedarme con la casa entonces si me quedo con la casa prescindí de ese dinero igual que si hubiera sacado el dinero de la bolsa para comprar la casa así que uno mismo está comprando sus propias cosas todo el tiempo en ese sentido figurativo esos intercambios de propiedad que suceden a diario todo momento entre toda la gente están cuando se trata de los recursos y los medios de producción el mercado a través de esos intercambios los está llevando a donde su contribución al bienestar social es óptima mucha gente en la propiedad de la tierra sugiere que está mal que está mal distribuida y yo estaba leyendo un poquito de este libro a propósito de esta conferencia y estaba viendo la distribución de la tierra desde la república romana la que antecede al imperio romano y siempre la tierra estuvo concentrada en pocas manos siempre y una de las razones es porque la tierra como decía un viejito que me encontré en San Andrés en Metabajo una vez me dice yo le dije mire porque no hay jóvenes aquí y me dijo ah es que están en Nueva Jersey y después fui a otro pueblo y me dijeron ah es que están en Chicago y son todos los que se han ido que mandan todas esas cantidades grandes de remesas se van a los distintos lugares y me dice fíjese esta parcela a medida que creció la familia ya no podía repartir más porque ya a todos les tocaba un pedacito demasiado chiquito y como la sembramos toda la tierra va perdiendo su fertilidad y como no tenemos dinero para comprar abonos pues esta tierra es casi inútil y por eso los hijos se tienen que ir a buscar otra cosa y como no hay otras oportunidades por aquí pues se van a buscar donde hay pero no obstante eso hay quienes especialmente extranjeros andan extranjeros vienen a recomendar reforma agraria y generalmente estos vienen de países donde la concentración de la tenencia de tierra es mucho mayor que la nuestra pero preguntan yo pregunto ¿qué es lo que realmente quiere decir una reforma agraria? quiere decir cambiar el patrón de tenencia de tierra que ha producido el mercado si es que lo ha producido el mercado y sustituirlo con otro que el proponente cree va a servir mejor a la sociedad ahora ¿con qué criterio van a decidir eso? porque que hay que racionar la tierra hay que racionar la tierra hoy día se mira más claro eso porque solo hay tanta tierra y tanta población a medida que la población ha crecido y crecido y crecido en todo el mundo pues la tierra tiene que concentrarse más porque por las razones que contaba de estos viejitos de los altos entonces no les gusta el patrón que está porque dicen ah esto está concentrada la tierra en pocas manos bueno entonces ¿cómo la dividirían? y ese es el problema que tienen porque si simplemente la dividen y a todos le dan su pedazo pues la producción se acabó y eso ya pasó en El Salvador y en muchos otros lados ¿cómo la divide el mercado? igual como distribuye el resto de los recursos de acuerdo a la ventaja comparativa por eso es tan importante tener claro ese concepto y cuando yo traté de explicarlo una vez que me contrataron como asesor en reforma agraria el gobierno de Estados Unidos para ir a asesorar al departamento de Estado por cierto que lo primero que les dije es miren yo siempre he dicho que ustedes son incompetentes y ahora lo comprobaran porque me invitaron ahí comprobaron que no saben que están haciendo pero entonces le dije al que estaba ahí le dije miren yo quiero hacer una pregunta aquí a ver si me la entienden y la pregunta no la entendieron la hice dos veces una vez al rato de la primera vez y la pregunta fue quien propone un cambio del patrón de tenencia de tierra o sea de la forma que está dividida la propiedad de la tierra tiene obligación moral porque el sistema que le está proponiendo es mejor para la sociedad porque no es cuestión de que solo se le ocurra a uno a mi me gustaría más que estuviera dividida así tiene que decir si se divide como yo quiero proponer la sociedad va a estar mejor porque si supusiéramos que todos vamos a estar mejor si solo hubiera un dueño de toda la tierra porque produce todo lo que necesitamos nosotros nos podemos ir a hacer otras cosas no tenemos que estar haciendo en la tierra somos más ricos ya le encargamos a uno que hiciera todo eso por supuesto es un extremo nada más teórico pero entonces yo hice la pregunta tiene que demostrar que su patrón de tenencia de tierra es más productivo para la sociedad que el que resulta de la ventaja comparativa bueno no entendieron la pregunta porque no saben que es ventaja comparativa entonces me dijo el señor que me invitó mire ¿sabe qué pasa? que eso es muy difícil de explicar es tan difícil de explicar que el profesor Samuelson de MIT dijo que esa era la proposición menos no era la proposición más contraintuitiva y contraintuitiva de todas las ciencias sociales que era donde la mayor parte de la gente se despista ¿verdad? entonces me dijo ¿por qué no busca una explicación fácil? hasta bueno le dije bueno pasé dos años pensando ¿cómo hago una explicación fácil? y nada y un día pues ya se me ocurrió por cierto está en el librito que la historia de Don Pancho creo que se llama y ¿cómo es que el mercado distribuye la tenencia de tierra? pues estaba Don Pancho en su hamaca y llega un extraño ¿ustedes ya leían nuestra historia? ¿no? lean bien el librito si no entonces estaba Don Pancho y llega el forastero ahí y le dice Don Pancho le doy cien mil por su finquita ah venga mañana el hijo lo voy a pensar y entonces en la noche se queda pensando Don Pancho bueno ¿y qué hago con cien mil? porque si la vendo me tengo que ir de aquí aquí no pago casa aquí no tengo que aguantar la bulla ni la polución de la ciudad la finca me da diez mil al año claro yo puedo poner los cien mil en el banco que también está pagando diez por ciento y saco mis diez mil ya no me preocupo de la tierra pero tengo que ir a pagar casa etcétera y además mis antepasados están enterrados aquí así es que llegó el forastero le dije no gracias entonces le dice el forastero bueno mire le doy ciento cincuenta mil bueno venga mañana y se queda pensando Don Pancho bueno ¿y qué hago con ciento cincuenta mil? bueno pues los meto al banco y voy a sacar quince mil ya son cinco mil más de lo que me da la finca pero tengo que aguantar la polución el ruido y esos cincuenta mil se me van a ir a pagar una casa así es que me quedo igual y además mis antepasados están enterrados aquí entonces llega el forastero y le dice mire Don Pancho mi última oferta doscientos mil bueno venga mañana lo voy a pensar se queda Don Pancho pensando y dice bueno ¿qué hago con doscientos mil? bueno puedo meter ciento cincuenta al banco para tener quince mil ahora tengo cinco más de lo que me da la finca con los otros cincuenta me voy a comprar una casa a la playa que siempre me ha encantado la playa ha sido el sueño de mi vida vivir en la playa ahí no tengo que aguantar la polución el ruido solo el de las olas que me encanta y ya no tengo que preocuparme de las inclemencias del tiempo y mis antepasados si vendo si no vendo mis antepasados van a pensar que idiota este descendiente nuestro así es que decidió venderlos bueno entonces ¿quién ganó? definitivamente ganó Don Pancho ganó el forastero porque él también puede meter al banco los doscientos mil y sacar veinte mil quiere decir que le va a sacar a ese lugar más de veinte mil ¿y por qué? porque está utilizando la tierra dándole mayor valor agregado a esa tierra que el que le daba Don Pancho más valor agregado según quién según la sociedad no según Don Pancho ni según el forastero ese valor se lo da los que compran el producto los antepasados están más contentos porque al fin y al cabo uno hizo la tontera de no vender el descendiente y bueno la sociedad está mejor Don Pancho está mejor el forastero está mejor y los antepasados están mejor es en esa forma es que van cambiando la propiedad de las cosas siempre todas las propiedades están en el mercado y como les decía hace un rato Agustino conserva sus propiedades está está ganándole en precio al precio de mercado porque como puede optar por el precio de mercado a cualquier momento está conservando su propiedad a base de puja en el mercado y así toda la propiedad de los medios de producción se está intercambiando todo el tiempo y si eso resulta libremente el patrón de cambio va a ser la ley de ventaja comparativa donde todo va a caer a manos de la de en forma tal que la producción social es más productiva esa movilidad de recursos es importante para que los recursos se asignen de acuerdo a las prioridades manifestadas libremente por toda la sociedad no dictadas por un planificador central ni por un gobierno que ya sabe todo sino que según lo que la gente manda a través de su voto diario del plebiscito diario del mercado donde está fraccionando su voto tiene el fruto de su trabajo en entre la bolsa y va a votar un poquito por aquel un poquito por aquel no de acuerdo con la necesidad de los que están vendiendo ni de los propietarios sino de acuerdo de sus propias necesidades de su familia de sus hijos etcétera etcétera y entonces todo el mundo está tratando de servir a los demás utilizando la propiedad para beneficio para beneficio propio como decía Adam Smith nosotros no recibimos el pan debido a la benevolencia del panadero sino que apelando a él apela a nuestro interés y así y recíprocamente hacemos el negocio bueno hay mucho que leer sobre la propiedad yo les he dado algunos aspectos que tienen que ver con la propiedad la distribución de la propiedad la volatilidad de la propiedad lo precario que es la propiedad cómo se conserva y cómo los que tienen derecho a propiedad a propiedad de los medios de producción la tienen que usar necesariamente para el bienestar social si la quieren conservar bajo un sistema de mercado porque mercado es precisamente la libertad de intercambiar esa es un mercado y por eso es que estamos aquí para aprender cómo funciona el mercado porque no nacemos sabiéndolo lo tenemos que aprender qué coordina los actos de las gentes en una sociedad libre de hombres libres y mujeres libres también no van a creer que no piensen ustedes y esa es la función social de la propiedad la función social de la propiedad y no importa quién la tenga porque según el mercado va a distribuir la tenencia a manera de que quienes la tienen son los que mejor sirven a la sociedad por supuesto que eso no es instantáneo porque yo les cuento por ejemplo yo manejaba una empresa 40 años la manejé y la manejé bastante bien pero yo tengo amigos que sé que le hubieran manejado mejor y no me desplazaron no me desplazaron ¿por qué? ¿por qué no me desplazaron? porque lo que están haciendo también lo hacen mejor y su ventaja ahí es mayor que la que tenían en lo que yo estaba haciendo y yo tenía clientes que yo sé que podían manejar sus negocios mejor que ellos pero no los desplazaba porque mi ventaja en ese en el negocio de mis clientes la ventaja que yo tenía sobre él era muy chiquita en cambio la ventaja que tenían manejar el negocio donde estaba era más grande esa es la ventaja comparativa el negocio mío no lo estaba manejando el que mejor lo podía manejar porque entonces tenía que abandonar el otro negocio donde tenía mayor ventaja entonces las cosas no las la ventaja comparativa no quiere decir que los recursos caen en las mejores manos posibles es que se distribuye el trabajo a manera de que la producción total sea más acorde a los deseos y al poder adquisitivo de la misma sociedad el otro día oí un ejemplo que me gustó mucho ahorita me acordé en una fábrica de fotocopiadoras el experto y en que les enseña todo el personal cómo ir a vender las fotocopiadoras iba caminando hacia la máquina fotocopiadora para sacar unas fotocopias y una secretaria que estaba por ahí le quitó los papeles y le dijo ahí se las voy a sacar yo y él le contestó no si yo también las puedo sacar así le dijo la secretaria pero usted gana más que yo haciendo lo que está haciendo es decir el costo para la empresa de que él sacara fotocopias era mucho más alto que si ella sacaba las fotocopias aunque él lo supiera hacer mejor aunque él le hubiera enseñado a ella cómo hacer sí así dijo el costo de oportunidad es más alto si usted la saca que si lo saco yo ahora muy poca gente está consciente de esas cosas pero a veces surgen ejemplos donde el sentido común simplifica una explicación como en ese caso o como el caso de una una cita una conferencia una entrevista que oí por radio una vez y que la cuento mucho porque me pareció tan extraordinariamente ilustrativa que le pregunta la BBC a una francesa que estaba trabajando una joven francesa trabajando en Londres y por qué no trabaja en París pues allá no hay empleo especialmente para jóvenes y cuántos parisenses así como ustedes jóvenes están aquí ah pues unos 40 mil bueno y usted a qué atribuye que aquí se ha empleo y allá no ah mire me dice donde es fácil despedir es fácil contratar si caí de una lección de legislación laboral fabulosa y si ustedes miran las estadísticas de desempleo en Alemania y en Francia y las comparan con Inglaterra en esos países aún el doble que en Inglaterra pero a veces yo se los cuento pues como una explicación igual que la que le dio la secretaria al que iba a sacar la fotocopia que sin querer están explicando una ley económica que a nosotros nos costó mucho aprender pero que le salió así espontáneamente bueno yo creo que tal vez podríamos entrar a preguntas doctor yo tengo una pregunta ¿cuáles son los factores que se deben de tomar en cuenta para determinar el precio de los productos de consumo por ejemplo harina pozo usted puede basarse en el criterio de la gente que lo compra o puede basarse en el criterio propio lo lógico es basarse en el criterio de la gente que lo compra en otras palabras en el mercado porque si la gente quiere más de una cosa va a subir el precio para inducir a la producción marginal que aumente y ya no quiere tanto entonces va a bajar el precio y no hay ninguna otra manera que resulte en el uso económico de los recursos trabajo capital tierra etc etc puede ser que el arroz es la combinación de un montón de recursos y que el que quiere producir arroz tiene que pujar por esos recursos en el mercado y solo va a pujar por esos recursos y puede recuperar lo que invierte y los recursos para mientras se están utilizando en otras cosas cuando el puja los precios de los recursos para producir más arroz se tiene que producir menos de otras cosas y por qué porque las gentes prefieren más arroz y menos de las otras cosas ahora todo eso está sucediendo instantáneamente en el mercado y el que se le ocurre interferir en eso es un ignorante porque no sabe que ya está sucediendo en una forma muy eficiente y que jamás lo podría hacer de otra manera en forma de poder subsistir y que el producto del esfuerzo social sea mayor después de utilizar los recursos que antes así que el sistema de precios es fundamental para entonces no se debe tocar yo tengo un ejemplo supongamos que yo traigo una firma de experta en administración de empresas a mi empresa y le digo bueno mire aquí están todos los factores que yo tengo que usar electricidad químicos esto y lo otro y queremos producir esto quiero que me diga cuál es la mejor combinación de recursos que puedo hacer entre todos los recursos que hay en el mundo accesibles para mí cuál es la combinación mejor entonces van los expertos regresan con su estudio y su recomendación pero ese día yo averiguo que los precios que le dio mi secretaria a ellos todos los alteró por supuesto la despido pero entonces le tengo que decir a los técnicos mire lo siento mucho pero todos los precios que se llevó para hacer todo su estudio están falseados unos están subiditos otros están bajados disminuidos entonces el experto me va a tener que decir mire estas recomendaciones que le di no sirven porque indudablemente lo van a inducir a usted a utilizar mayor cantidad de recursos cuyos precios ella bajó y menor cantidad de recursos cuyos precios ella subió y si hacemos los cálculos con los verdaderos precios de repente vamos a estar perdiendo por lo menos no podemos optimizar bueno eso es lo que hace el gobierno cuando se mete a manejar los precios a cambiar los precios destantea a toda la gente y no hay manera de medir la magnitud del destanteo de la desviación de donde debería estar uno a donde está porque como cualquier modificación arbitraria de los precios modifica todos los demás precios y uno no puede saber en cuánto los modificó así es que está perdido a todos nos gustó el ejemplo de por qué no fue desplazado usted en el trabajo que tenía en la fábrica y entonces como les voy a preguntar en el examen la ventaja comparativa y la ventaja competitiva querían saber cuál era cuál en el ejemplo que usted mencionó bueno yo como les conté tengo amigos que son muy buenos en administrar empresas y reconozco que son mejor que yo que yo no soy muy bueno pero esta gente si son buenas varios de ellos me podrían haber desplazado si hubieran dicho a ver qué buen negocio el que tiene aquel pongamos la competencia o compremos y me fui yo a otro lado pero no lo hicieron porque ocuparse de ese negocio implica que no se pueden ocupar de otro y en el que estaba yo manejando mi desventaja era menor que mi desventaja en el que ellos si manejan entonces sería ilógico que ellos y por supuesto el negocio que están manejando es todavía más grande más importante entonces ellos no me van a ir a desplazar a mí a sacrificio de lo que están haciendo y yo no voy a ir a desplazar a los clientes que que yo creo que podría manejar sus negocios mejor porque ellos realmente son malos yo soy regular y el otro es muy bueno entonces todos nos colocamos en nuestro lugar para que la producción del conjunto sea la mayor porque si yo me pongo a manejar el negocio donde el mejor me reemplaza donde no tiene tanta ventaja pues lo que va a lograr más que yo en el negocio que yo estoy es muy poco porque ahí su ventaja es muy pequeña pero en el otro negocio se va a perder la superioridad que él tiene sobre mí el costo de hacerlo es muy grande se gana poco y se pierde mucho entonces cada quien se va colocando como la secretaria que le dijo al al técnico que el costo de oportunidad de que él sacara las fotocopias era más alto que el costo de él y se lo dijo usted gana más que yo el costo de cinco minutos sale en la copiadora muy alto comparado con el costo de ella de cinco minutos en la copiadora así que se basa también en el costo de oportunidad cada quien y eso es automático y así funciona toda la gente sin haber ido a la marroquín y les digo que hay economistas que no lo entienden y economistas con premio nobel así que no es una cosa fácil de entender y les digo otra cosa les cuento otra cosa si eso fuera de comprensión general probablemente esta universidad no existe porque a mí me pareció que eso era tan importante que había que divulgar entonces yo daba clases no existía la universidad yo le decía a algún amigo mira ¿por qué no te juntas un grupo de gente y yo les llevo a dar una conferencia sobre eso? y así por ejemplo en una de tantas así conocí a Sugar que llevó a esa conferencia donde un grupo de arquitectos así que yo la iba dando a quien se dejara le daba la conferencia es que tiene mucha importancia porque tal vez lo más importante de estudiar ventaja comparativa no solo es la distribución de recursos y la distribución del trabajo y todo lo más sino tener claro que el que se hace rico en un mercado es porque enriqueció a los demás tener claro que la economía de mercado no es un juego de suma cero como si lo es la lotería donde lo que unos ganan es lo que otros perdieron es un juego de suma positiva todos ganan como el caso de Don Pancho y sus antepasados todos ganan si ustedes ven la riqueza del mundo hoy la riqueza de la gente hoy muchísimo mayor que hace 100 años no se la pudieron haber quitado a nadie porque nadie tenía semejante riqueza pues es riqueza nueva se crea la riqueza aumenta la riqueza y ese aumento es el que se reparte de acuerdo con los mandatos de los consumidores porque recuerden que toda la producción es para consumirse el consumidor es el que manda es el mandante el productor es el mandatario el que obedece aquí a veces creen que cuando le dicen mandatario al presidente es porque él manda no es porque en una democracia la gente manda y él obedece esa es sorpresa pero así es si eso se entendiera no habría el afán que existe en las agencias internacionales y gobiernos extranjeros que ayudan el afán de redistribuir la riqueza porque eso se basa en creyendo que los ricos son ricos porque los pobres son pobres eso no es cierto mire yo tengo una duda es base muchas personas han considerado y consideran la idea del socialismo entonces siento que un lado debería tener un lado positivo o algo positivo tiene positivo las buenas intenciones porque la gente que es socialista casi toda es gente que tiene un gran corazón y presumen de eso también como que si los que no creemos en eso no tuviéramos nuestro corazoncito pero yo le podría preguntar a un socialista y una vez se lo pregunté a uno de los principales socialistas aquí y también esto he hecho preguntas en muchas partes del mundo a socialistas pero aquí se lo hice una vez y le dije mira los dos éramos diputados y él era el intelectual principal de la izquierda un día le dije mira yo quiero tener una plática contigo le dije de aproximadamente una hora durante la cual yo voy a hablar y vos no me interrumpís si te querés ilustrar porque estás a favor de algo que es absurdo vos es una persona inteligente lo que pasa es que no sabes porque es absurdo y como aquí estamos sin hacer nada porque los diputados no hacen nada están leyendo el periódico y platicando por aquí y por allá yo le dije no no tenés costo de oportunidad mejor dicho ganar entonces vámonos a la biblioteca y yo te explico este cuento y le expliqué lo del cálculo económico y le dije por eso es y para una persona que no tiene ninguna preparación económica como casi todos los socialistas porque ellos están despreocupados en cómo reparten las cosas no cómo las fabrican no cómo las crean entonces me tomé mucho más tiempo del que me hubiera tomado con ustedes por ejemplo pero se quedó pensando y me dijo mira tenemos que platicar más porque estar a favor de algo que nadie ha descrito porque esa descripción de cómo funciona no existe entonces cómo va a estar uno a favor de algo que nadie nunca en ninguna parte ha descrito es una postura tonta si uno va a estar a favor de algo primero dice bueno y cómo es eso cómo funciona a ver si me gusta no me gusta pero si esa esa definición esa displicación no existe porque yo lo pregunté una vez estaba me fui de jefe de una delegación a los países socialistas por ahí por el 74 y estaba hablando con el ministro de de finanzas o economía en Hungría me llevó en su carro por no sé dónde y todo y en ese tiempo todos eran socialistas ninguno quería Rusia pero eso no lo podían decir porque tal vez se les cortaba la cabeza entonces le digo bueno mire el carro así los solteros y y y cómo le fijan ustedes el precio de la pimienta pues compramos un periódico imagínense ustedes la inutilidad del socialismo que el sistema de fijar precios en el mundo socialista siempre fue el de comprar catálogos de Sears y Roboc para ver cuánto valían las cosas y el de comprar periódicos de occidente para ver cuánto valían después las modificaban un poquito de acuerdo como si querían más de esto me harían menos del oro pero la verdad es que no existe ese sistema yo he retado a todo comunista y socialista que me ha encontrado toda mi vida ya llevo años que me diga dónde hay una descripción no hay ninguno me ha dicho por allá andate por aquí así es que yo pensando probablemente en la India y en un amigo que trabaja le iba a mandar hoy un email y pensando en que de lo que más orgullosos han sido siempre los hindúes es de su inteligencia que empezara a hacer la propaganda bueno los que creen en el socialismo no pueden ser muy inteligentes pues cómo va a ser inteligente de una persona estar a favor de algo que no puede describir y dije por ahí tal vez se les puede despertar a esa gente